¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta acá? 30 años, 30 años bancándose, 16 presidentes y 37 ministros de economía que se lo pasaron diciendo, esta es la crisis más grande que tiene sufrido el país. Por décadas, Argentina ha enfrentado desafíos que parecen repetirse, pero en la incertidumbre un impulso se mantuvo constante. Más allá del contexto, con esfuerzo y con la mirada puesta en el futuro, empresarios argentinos y del mundo fueron invirtiendo y creando grandes empresas en nuestro país. Creyendo en el potencial de la Argentina, en la capacidad de su gente y en la posibilidad de construir un país mejor, próspero y sostenible. Hoy, más allá de la Argentina, está el mundo. Es un momento de quiebre. El mundo se encuentra en un punto de inflexión que genera impactos en la Argentina. Y aún así, las empresas siguen invirtiendo. Pero si queremos un país diferente, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Llegó la hora de madurar, atravesar las diferencias y ponerse de acuerdo. Es el momento de unir fuerzas y de trabajar para promover esos cambios profundos que necesita el país. Es el momento de seguir generando valor, empleo y competitividad. Es el momento de pensar nuestro país a largo plazo, fortalecer nuestras instituciones y preservar las transformaciones con visión de futuro. Si no es ahora, ¿cuándo?